Sensacionales batallas del rap Mecha Godzilla Contra Mecha King Con Vamos Me llaman Mecha Godzilla, porque soy el puto amo El chaval que te aniquila, sin meterse ni un gramo Puedo mandarte hasta China, si vienes aquí peleamos Vas a probarte al Godzilla, todo el sabor de mis manos Dime donde yo te llamo, que voy donde quieras men No le tengo miedo a nadie, soy un experto en meter Palizas a gilipollas que se la dan de joder Y solo llegan si llego y empiezan a oscurecer Oye bien mecanicón, como la parto en el zon Tu destino es perder siempre tal como lo hace King Kong Si te dolió pues perdón, pero es que tengo razón Eres copia de un macaco que Godzilla hizo sazón Vienes de gallo a la acción, pero pilas digo aguas Ten cuidado con el agua, que esa fue la culpable De que acabarás vencido, así que trae un paraguas Que no queremos que vaya y pases lo lamentable Voy entrando al juego, siempre bien potente Mírame a los ojos, te crees importante Siento despedirme y solo caíste tú Te enfrentas al rey, al rey de los tenus ¿Qué te pasa? No puedes orientarte Actualiza el GPS pa' que pueda encontrarte Tus rimas no tienen un concepto Yo soy el gorila mecha que parte los tempos Eres Megatron en Best War I'm done Y yo seré tu leye en ataque al titán Me quito el sombrero en testigo de metal Aunque yo grito fuerte a la hora de engañar ¿Qué pasa amiguito? Me tienes miedo Romperé tu cuerpo y aspirarte al lego Ha llegado el King a este escenario Me echa King Kong, el rey del legado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!